Esta es la imagen de la desolación, el desconsuelo y la impotencia de unos padres que buscan sin éxito desde hace casi un lustro, respuesta al asesinato de su hija pequeña Sheila. Una joven cuya vida se detuvo a los 22 años, la mañana del 25 de enero de 2004. Fue en el Alto de la Collada, en el límite entre Asturias y León, una adversa madrugada en Bernal. Un único disparo, del calibre 6.35, truncó la existencia de una joven a quien todos auguraban un futuro prometedor. El autor del criminal disparo aún permanece en libertad. Esos dos individuos llegaron a la hora justa que estaba mi niña en la carretera, embatiendo el carril contrario, con las luces a tope. Y no dijeron nada, nosotros pidiendo colaboración ciudadana. Y ellos negaron haber visto coche ninguno. En un principio, lógicamente, cuando vimos el cadáver, bueno, ya vimos la sangre que tenía y demás, ya vimos que había sido una muerte violenta en un principio. Si bien, pensamos que había sido un objeto contundente. Era un domingo, un día que, bueno, parecía el día totalmente preparado para lo que ocurrió hoy, para lo que iba a pasar en las horas sucesivas. Lo que, aparentemente, iba a ser un asesinato de muy fácil resolución, se convirtió, a los pocos días, no digamos nada, ya a las pocas semanas, en un caso especialmente complicado. Un trago, el peor que yo creo que haya pasado nunca, pues nunca había pasado, aparte de así un compañero de trabajo, ni menos una situación así. Seir Lavarrero trabajaba durante la semana en una agencia de viajes de Gijón. Y los fines de semana, retornaba a su degaña natal para estar con su familia y obtener un dinero extra trabajando como camarera. Lo hacía en el pub Joutin, en la vecina localidad leonesa de Villablino. Allí fue donde inició, aquella fría madrugada del 24 de enero de 2004, su último trayecto. Tras cerrar el Joutin, en torno a las 7 de la mañana, Sheila, acompañada de unos amigos, fue a dar una vuelta por Villablino. Una hora más tarde, pasadas las 8, los jóvenes deciden retirarse. Sheila, sola, en su coche y dos de sus amigos en otro vehículo, emprenden la marcha hacia Cabo Halles de abajo. En este punto es donde sus caminos se separan. La joven continúa hacia el puerto de Cerredo, mientras que el otro coche se queda en territorio leones. Sheila siempre viajaba acompañada de una amiga que ese día se había quedado en casa, enferma. El asesino o asesinos de la joven conocían esa información, bien por pertenecer a su círculo próximo, bien por haber visto desde algún lugar de la ruta que ella era la única ocupante del vehículo. Era un día eminentemente fatal, de muchísima lluvia, además lluvia racheada, niebla, y entonces llegamos y ya vimos, intentamos hacer una primera inspección del lugar y demás, pero era imposible. Allí en el lugar de los hechos era imposible, porque yo pocas veces vi en la larga vida que llevo ya de la carrera de la Guardia Civil, jamás había visto un día tan malísimo. Las conclusiones a las que llegó la Guardia Civil hacen pensar que el asesino adelantó a Sheila para esperarla en el alto de la collada. No le sería difícil saber cuándo actuar, ya que el vehículo de la joven tenía un faro fundido. Solo debía esperar a ver un coche con esas características y actuar. La Guardia Civil Se decidió, pues el coche tal cual como estaba, cogerlo en una grúa y llevarlo al aguardelamiento de canas de narcea Para ya hacerle ya minuciosamente una inspección Y el cadáver de Seila, pues llegaron a ir a los servicios funerarios una vez que ya el juez autorizó y el forense el levantamiento del cadáver Y se llevó aquí a Oviedo para realizarle la autopsia En principio, bueno, se vio que tenía heridas contusas en la cabeza Pero hasta la inspección ocular del día siguiente en el vehículo no se localizó un casquillo entre los asientos delanteros y traseros En el suelo del vehículo Y también localizamos un proyectil alojado entre la luna delantera y la goma que sujeta a dicha luna Entonces después ya en autopsia ya se comprobó que había sido con arma de fuego, etcétera En un principio, lógicamente, cuando vimos el cadáver, bueno, ya vimos la sangre que tenía y demás Ya vimos que había sido una muerte violenta en un principio Si bien pensamos que había sido un objeto contundente No pensamos en ningún momento que había sido un disparo de un proyectil Pensamos que había sido un objeto contundente Entonces, bueno, intentamos buscar por el lugar de los hechos y tal Alguna piedra, algún objeto que pudiera tener indicios de sangre, algún resto, alguna cosa y tal Y, bueno, cogimos algunas muestras y demás Y empezamos la primera investigación, lógicamente, acto seguido Dijimos que hemos llevado el vehículo y que hemos, eso Una vez que hemos ya inspeccionado muy bien el lugar de los hechos Así todo, aquello quedó coordonado y con vigilancia Puesto que ya se acercaba la noche Para que, lógicamente, después hacer todavía otra inspección más minuciosa al día siguiente Y ya empezamos, pues ya hablamos con la familia, con los padres Con el entorno de donde había trabajado y demás Y todas aquellas personas que tuvieron algún tipo de relación con ella durante esas últimas horas Y aquellas otras personas que nos fueron comentando que tuvieron algún tipo de relación bien afectiva O bien de amistad o tal, ya las fuimos pasando Porque fijamos, para trabajar y todo eso, lo fijamos en el cuartel de Villablino Porque estaba cerquita Y entonces ya fueron pasando esa misma tarde Ya tomamos un montón de declaraciones a todo el entorno y tal En un principio, sí, una supuesta agresión Y sin tener mucha idea todavía en un principio En cuál era el motivo por el cual había sucedido Era un domingo Un día que, bueno, parecía el día totalmente preparado para lo que ocurrió hoy Para lo que iba a pasar en las horas sucesivas Recuerdo que era un día frío, lluvioso No podía ser de otra manera En enero, en la Collada, en el puerto de Cerredo A casi 1300 metros de altitud Y recibo una llamada telefónica en mi casa De un vecino de este consejo Pues interesándose por lo que había ocurrido Más que interesándose Se acababa de enterar él en la calle Y no daba crédito a lo que había sentido Entonces, bueno, un poco por la confianza y la amistad que me une a él Pues era para cercionarse de que eso había ocurrido Yo, la verdad es que era la primera noticia que tenía Quedé completamente asombrado No daba crédito a lo que estaba oyendo Yo llego a Cerredo unos días después de que se hubiese producido el asesinato Y llego por una razón fundamental Lo que aparentemente iba a ser un asesinato de muy fácil resolución Se convirtió a los pocos días No digamos nada ya a las pocas semanas En un caso especialmente complicado Una de las pequeñas experiencias que tengo en relación con el mundo de los sucesos Es que cuando un suceso tiene pinta de fácil resolución Se producen necesariamente distorsiones Se baja la guardia, yo creo, en la investigación Y yo creo que el caso de Sheila Barrero es un caso típico de asesinato Que se va a resolver en unas horas Y que lleva ya unos cuantos años sin resolverse Yo me enteré porque me llamaron por teléfono Para darme la noticia que lo habían oído en la radio, creo Y bueno, fue un... pues imagínate, ¿no? Al principio ni te lo crees Y bueno, pues un trago... El peor que yo creo que haya pasado nunca Pues nunca había pasado Aparte de haber sido un compañero de trabajo Y menos una situación así Y lo peor de todo Pues que la cosa siga sin aclararse La angustia de saber que hay una persona por ahí libre Que parece que todo apunta hacia esa persona Y que no sean capaces de cerrar el tema Pues bueno, un poco desesperación Y desesperación por mi parte Imagínate ya por parte de los familiares A los que quiero aprovechar para enviarles un abrazo muy fuerte Y que no pierdan la moral Que lo están haciendo muy bien Y que llegará el momento en que se consiga cerrar a este individuo Los medios informativos nos desplazamos hacia la localidad de Cerredo El lugar donde vivía la familia de Seila Y allí pudimos comprobar y empezar a apreciar Las dificultades que un caso de este tipo entraña En zonas aisladas En zonas pequeñas Y en este caso peculiares Como es la comprendida entre Villablino La Ciana en León Y Cangas en Narcea Los rumores comenzaron a correr en todos los sentidos Una joven guapa que trabajaba en un pub Que venía a Gijón Muy conocida Con otra hermana que alternaba también con ella Y requerida por los jóvenes de la comarca Pilló un tanto de sorpresa Empezamos a encontrarnos, como os decía Con esas primeras dificultades que se derivan De la pequeñez de los sitios En principio todo el mundo opinaba Pero en cuanto sacabas el bolígrafo La cámara, los nombres se perdían Ya nadie opinaba Se da el caso de que unos 10 o 12 cazadores Que a la mañana, en la mañana del domingo Estaban dispuestos a declarar A lo largo de la semana se fueron perdiendo Ya empezaron a no saber menos A no saber nada, sino a no saber menos Yo había pasado más tarde Yo no me había dado cuenta Cuando la Guardia Civil empieza a intervenir El pueblo quizás se cierra más Ahí comienza una historia Que casi cuatro años después Aún no ha llegado a su final No existe certeza sobre quién o quiénes Asesinaron a Sheila Barrero Seis meses después del crimen El 24 de julio de 2004 La Guardia Civil detiene a un joven Que había mantenido una breve relación con Sheila Se trata de Borja Vidal Gómez Un chico que por aquel entonces Tenía 19 años Y residía en la localidad de Villager de la Ciana Próxima a Villablino Fue el único imputado en el caso Tras evaluar los indicios Que los investigadores de la Guardia Civil Presentaron contra él Fue puesto en libertad El juez encargado del caso No encontró argumentos legales suficientes Para pasar a la fase de vista oral Nosotros después de esa investigación De esos seis meses Nuestros indicios Y nuestra investigación Y nuestras pruebas Nos dieron que esta persona Pudiera ser Tener parte En este homicidio Entonces nosotros Con esas pruebas Creímos que fueron suficientes En su momento Y lógicamente Lo presentamos a la autoridad judicial Junto con ellas Y después ya La autoridad judicial Decidió Pues bueno En un principio Está archivado Pero Nosotros seguimos trabajando Exactamente igual Es más En este tiempo que transcurrió Desde que en julio Fueron Esto fue en enero En julio fue Unos seis meses aproximadamente Trabajamos Y sobre el 25 de julio Así aproximadamente 26 27 No recuerdo Con exactitud Por ahí Fue cuando se detuvo Esta persona Y desde ahí Hasta ahora Hemos recibido un montón todavía Pues de llamadas De muchas cosas Que hemos ido comprobando Lo típico De uno que oye comentar algo Otro que Y todo lo seguimos investigando Es más Al día de hoy Seguimos en contacto todavía Con Policía Judicial de León Con el puesto de Villablino Con la familia Lógicamente Con todos Y siempre que hay cualquier circunstancia Nos llaman Y siempre lo comprobamos Si vemos que no tiene importancia Ya lo desechamos Pero si no Siempre lo comprobamos todo Se trata de una detención policial Se pone a disposición del juez Porque en nuestro sistema Pues Quien detiene Es la policía E incluso hay Artículos En base a los cuales También un ciudadano Normal y corriente Puede detener a un individuo Si está por ejemplo Intentando cometer un crimen Es decir Que lo de la detención Como se ha dicho muchas veces En modo alguno Ha sido judicial Sino que ha sido policial Y es la policía El que después Como todos sabemos Tiene que ponerlo A disposición del juzgado Y es ahí Donde ya el juzgado Una vez que le recibe Declaración Toma una serie de medidas Es cuando queda imputado Y imputado Quiere decir Que el sistema Lo que es todo El aparato judicial Va a ver Y a comprobar Si tiene algo que ver Con los hechos Que policialmente Se quiere Hacer ver Que se tiene algo Pero Se queda precisamente En esa situación Para defenderlo Como a cualquier océano Es decir Para ver Que pruebas Puede haber O que es lo que pueda haber Con las pruebas Que hay Al 100% Llegaría a la solución O sea Del único sospechoso Con las pruebas Que tenemos actualmente Las pruebas Que se recogieron Que son meros indicios No hubiera llevado A la condena De esa persona Porque son insuficientes Para que un tribunal Pueda condenar Por muy sensibilizada Que esté todo el mundo Incluso el jurado Porque claro El jurado es más impresionable El jurado popular Mucho más impresionable Que un jurado Que un tribunal profesional Pero aún así Hay que volar unas pruebas Y yo aseguro Que con lo que hay hasta ahora A 100% Llevaría a la solución Nos sentimos Indignados Y pisoteados Por la justicia Es como si fuera Una burla Hacia nosotros Y hacia Seila Que Seila Se merecía Que se hiciera justicia No que un asesino Quede por ahí Aparte de eso Bueno Ahora se creó Un precedente En la justicia Porque si no son Válidas las pruebas Para unos No serán válidas Para otros Entonces Todo aquel Que tenga pruebas De residuos De disparo De fibras De zapatillas De neumáticos Y muchas otras más No podrán llevar a juicio A nadie Y los investigadores No servirán para nada Digo yo Porque si no sirven Las pruebas ¿Para qué? Y si no sirve Todo eso Para llevar a juicio A nadie Vamos a quitar Los investigadores Quitan Los laboratorios Y también Quitan La fiscalía Y los jueces ¿Para qué? Porque solamente Se meterá en prisión A que se declare culpable En el asesinato En el asesinato de Sheila Barrero Pudo haber dos testigos De excepción Nada más conocerse La fatídica noticia En enero de 2004 Nadie parecía poder aportar Ningún dato relevante Lo cierto es que La Guardia Civil Localizó a dos cazadores Que habían pasado Por el lugar del crimen Aquella mañana Del 25 de enero Sí, el Pedro Y el José María Esos dos individuos Llegaron A la hora justa Que estaba mi niña En la carretera Embatiendo el carril Contrario Con las luces a tope Y no dijeron nada Nosotros pidiendo Colaboración ciudadana Y ellos Negaron haber visto Coche ninguno Ni cruzarse coche ninguno Lo negaron A gente Que les preguntó Luego ya Cuando los cogió La Guardia Civil Porque no les quedaba otra Que era la hora Justa Ya dijeron Que bueno Que les pareciera Que era un accidente Luego Una pareja Discutiendo Y luego ya No, no vieron nada Nada más que Un coche blanco Y otro oscurón Ahí en la carretera En la carretera Que nadie piense Que era arriba Era la carretera Entonces bueno No dijeron No No A la hora de preguntarles No dijeron nada más Ahora sí Sabemos Que tienen muy buena relación Con toda esa otra gente Por algo será Que no dicen nada Durante el registro Del domicilio Del abuelo Del único imputado En el caso Se produjo un hecho Que ha sido destacado Por la defensa De la familia Barrero Como muy relevante Una frase emitida Por el abuelo Del joven Que quedó reflejada En el informe policial Y no ha sido tenido En cuenta Por el juez Él Entra en una de las habitaciones Y manifiesta Su inquietud Porque ha oído Que se puede haber encontrado Una pistola Y pregunta A ver si es la pistola pequeña Teniendo en cuenta Las características Del arma Que se ha utilizado En este hecho Y teniendo en cuenta Que estamos hablando De un arma Que no ha aparecido Para nosotros Esa es una pregunta relevante Sobre todo Si se tiene presente Que el arma No ha aparecido tampoco El arma pequeña Por la que preguntaba El abuelo Del principal sospechoso No ha aparecido tampoco En el domicilio Del abuelo Cuando uno pregunta Por un arma Es porque sabe que existe Y si se le inquieta Su aparición Es porque piensa Que ese arma Puede tener algo relevante En la investigación Claro ¿Qué ocurre? Pues que esto aparece Recogido en el informe policial Y además Con un explicado Con bastante detenimiento Pero por la razón que fuera En el acta Del secretario del juzgado Pues no aparece Recogido el incidente Y ahí se produce Una cuestión de valoración Jurídica ¿Para nosotros? Pues para nosotros Al menos en aquel entonces Tenía una relevancia Por supuesto que tenía Una relevancia Pues una pregunta Hay preguntas que casi contestan En nuestra opinión Pero claro Judicialmente luego Hay que valorarlo todo Y la opinión del juez Pues ha sido otra Borja Vidal Único imputado En este caso Que en la actualidad Se encuentra en libertad Sin cargos Fue sometido A un tratamiento Por shock postraumático Poco después De producirse el crimen La familia Barrero Señaló en su momento Que este podría ser Otro hecho Que la justicia No debía ignorar Pero los expertos No lo consideran Relevante El hecho de que De que el imputado Haya seguido Tratamiento psiquiátrico O psicológico Por estrés postraumático No nos dice Tampoco Ni que haya sido culpable Ni que sea inocente Quiero decir que Que puede ser Podría entenderse Como que ha recibido Tratamiento Porque sobre todo Pues en el caso De que fuera culpable Por ejemplo Porque se le haya Disparado el arma Y entonces Necesitaría Tratamiento Para superar Esa situación Obviamente Cuando no había Intención de matar O bien Haberlo recibido Porque realmente La muerte De una persona Pues con la que Ha mantenido Una relación Pues le ha Le ha producido Un gran impacto ¿No? Como parece ser Que incluso En alguna información De prensa Pues se decía Que le habían visto Testigos reaccionar Pues de una forma Emocional clara ¿No? Ante aquel acontecimiento ¿No? En todo caso Si estuviéramos hablando De un perfil Pues por ejemplo De tipo psicopático El psicopata Se caracteriza Por no tener Remordimiento alguno Otra cosa Que me hace pensar Que estamos hablando De un sujeto De un ofendedor sexual Pues es que Algo que parece ser Estar presente En todas las informaciones Es que La víctima tenía Las medias bajadas Aquí hay algo De contradicción Tenía las medias rasgadas Y había un hematoma En el muslo derecho ¿No? Estos sujetos Tienen un gran problema Para controlar A los demás Para conseguir Lo que buscan En la conducta De los demás ¿No? Reconstruyendo Un poco los hechos Parece ser que Pues bueno La víctima Bueno Aquí se ha dicho Muchas veces Pues que se encuentra Con alguien conocido Cuando En su trayecto Desde el último PAF En el que estuvo El Joe Tim ¿No? Se encuentra Deja a dos De sus compañeros Como un cuarto de hora Antes del crimen ¿No? En un cruce Y en ese momento Pues se encuentra Se encuentra Con el agresor ¿No? El agresor La para Bien No tiene por qué Ser conocido Es decir Puede ser alguien Pues se ha especulado Sobre Si es una persona Que se hace pasar Por un operario Y de obras públicas ¿No? Puede ser eso O puede ser Quiero decir Cualquiera que se encuentre A esas horas de la mañana Pues a alguien En la carretera Obviamente se lleva un susto Pero si esta persona Hace gestos tranquilizadores ¿No? Si estamos hablando De una persona Que controla Que se controla Perfectamente De cara al público Pues pudo Darle unos gestos Tranquilizadores Y eso hiciera Que el coche Pues que no tuviera frenada Que todo esto Sería congruente Pues con esa persona Que en ese momento Pues tiene un nivel De excitación Fuera de lo normal Y que además Le hace perder Un poco La conexión Con la Con la realidad ¿No? Es decir Esa segregación De neuroquímicos De endorfinas Que produce El cerebro En ese momento En que está forzando A la víctima Puede llevarle a perder Incluso la noción Del tiempo La conciencia De realidad ¿No? Todo parece apuntar También Pues Que es posible Que en La realización De esas De esas conductas Hubiera Un Una Algo inesperado Algo inesperado Que también Hizo que se precipitaran Los acontecimientos ¿No? Esta bufanda negra Es el gran enigma De este caso Un críptico escudo Con un libro Una flor Y lo que parece ser Una cabra Colgada por un arnés Desconciertan Aún hoy A los investigadores Nadie sabe Absolutamente Nada Sobre esta Misteriosa bufanda Uno de los primeros La bufanda Se contó un poco La historia de la bufanda Y la familia Creo que estaba Esperanzas Pensando que así Que bueno Que se podría Vislumbrar algo nuevo Es curioso Que hasta Algo que podría ser Un hecho objetivo Como es el escudo De la bufanda Todavía no se ha llegado A una conclusión Sobre ese Sobre A qué organización O a qué asociación Pertenece Ese escudo De la bufanda Que se encontró Lo cual parece inaudito Hoy en día Tiene que haber Registros de todo En casi todas Las asociaciones Eso también era Tal vez antes Dejamos ahí Una hipótesis Un poco en el aire Que era la Del asesinato de rol Los asesinatos de rol Suelen ser Bastante difícil Bastante Escurridizos En cuanto a la hora De establecer Un perfil Por ejemplo Y en este caso Pues Realmente es un caso En que es muy difícil Establecer un perfil Del asesino Y luego Por otro lado El hecho De que haya Un escudo Ahí de la bufanda Pues un escudo Que es claramente Idiosincrásico De una organización Pues minoritaria Pues probablemente Pues un escudo Que mandaron a hacer Un grupo De amigos Es lo que a mí Me ha despertado Un poco curiosidad En cuanto a Posibilidades De esta hipótesis Del rol Que sea una organización Secreta O una organización De este tipo Bueno Realmente Si es cierto Apareció una bufanda negra En el vehículo En los asientos posteriores Y si Fue objeto De una investigación Profunda Tiene un símbolo En ella Tiene Bueno Allí una figura Y Hemos investigado Hemos andado Por todos los sitios Hemos preguntado Ya en todas las partes Posibles de España Incluso Hemos puesto En contacto Con extranjero Porque nos condujeron También a la universidad De Oxford De varios sitios De campus Y demás Y hemos preguntado Y tal Pero al final Al día de hoy Realmente No sabemos En un principio Es artesanal O sea No es comprada En producción Es artesanal Y no sabemos Realmente De donde vino Ese es un enigma Que aún todavía Tenemos sin resolver No sabemos Nadie de la familia La reconoce Nadie de las personas Que hemos hablado Con ellas Y demás La han visto con ellas Jamás Con la bufanda Y después A nivel de Poder comprobar De donde procedía De que ese escudo De donde es exactamente O donde tal Pues tampoco Hasta al día de hoy No somos capaces Y sí que es verdad Que nos sería bastante importante De bueno Si alguien En algún momento Supiera la procedencia O algo A respecto de la bufanda Sí que nos vendría Bastante bien El saber Eso es un enigma Que aún tenemos sin resolver Bueno La bufanda en su día Tuvo una razón De ser importante Desde nuestro punto de vista Por varias razones Primero Porque es una bufanda Que aparece En el vehículo De la víctima En el momento En el que se la encuentra En el coche A Seila Porque ese vehículo Había estado Hasta esa noche misma En un taller En una reparación Se había recogido Esa misma noche Y los mecánicos Han reconocido Jamás haber visto Esa bufanda Dentro del vehículo Lo que nos lleva a pensar Que ha tenido que aparecer En las horas Inmediatamente posteriores A los hechos Y porque además Andando el tiempo La propia guardia civil Localiza una fibra En esa bufanda Que parece que tiene Cierta similitud Con el que entonces Era el principal sospechoso De las actuaciones Claro La suma de estos tres datos Para nosotros Nos hacía pensar Que era un dato Muy relevante Desde el punto de vista La investigación Parece ser Que el juzgado Ha considerado Que no lo es tanto Pero esa era La relevancia De esa bufanda Era esta precisamente Y luego además Esa bufanda Tiene la simbología Que recoge El escudo de la bufanda Es una simbología Que no es una simbología Estándar Es una simbología Que no se puede comprar En una tienda En definitiva Ha tenido que ser bordada Por una persona De manera artesanal Y seguramente Con una significación Determinada Y eso también añadía Una especialidad En la bufanda Que la distinguiría De muchas otras Que podían haber adquirido En un comercio Esa es la relevancia De la bufanda Y entendíamos Que evidentemente Nos podía llevar A una relación Por alguna de esas cuatro causas A alguna relación Con el autor de los hechos O bien porque se detecte Que ha estado en el vehículo Esa misma noche Que desde nuestro punto de vista No cabe otra O bien porque se detecte Una relación En las fibras Con determinada persona O personas O bien porque La simbología De esa bufanda Pues se pueda relacionar Con alguien en particular Todo el mundo Estaba esperando Que el asesino Moviera ficha Y el asesino No movió ficha Y sigue sin moverla Por eso La cosa está tan complicada La labor de la Guardia Civil Estamos Muy contentos Satisfechos Y si no fuera así Si no fuera así Seríamos los primeros En decirlo o no Que somos Los más interesados Pero lo mismo El grupo de Oviedo Los de León Que los de Madrid El grupo especial Ellos hicieron muy bien Su trabajo Y llegaron todos Al mismo punto A la misma persona ¿Entiendes? Entonces Y las pruebas Y todo Llevaron todo A la misma persona Y se archiva El caso Para no ir a juicio ¿Cómo es eso? Durante cuatro años Es que es ridículo Y dejan un caso Sin resolver Un caso De asesinato Parecióles que a lo mejor Pasando cuatro años Nadie se iba a acordar Ya de Sheila Un único proyectil Del calibre 635 Acabó con la vida De Sheila En su coche Aquel 24 de enero Una pistola pequeña Modificada Y muy probablemente Salida del mercado negro El arma que el asesino Utilizó para truncar La vida De una joven De 22 años En el vehículo Apareció un casquillo Y apareció un proyectil Lógicamente El casquillo Es de la marca SB Del calibre 635 Con lo cual Y el proyectil También apareció Alante Porque después De pasar El impacto La cabeza De Sheila Se estrelló Contra Contra el cristal Delantero Del vehículo Entonces Sabemos que es De ese calibre 635 Y en este caso Era de la marca SB Pero El arma No hemos dado con ello Si bien Si que es cierto Que Sabemos Por los conocimientos Que tenemos Y por las investigaciones Que realizamos Que aquella es una zona Donde Antiguamente Y siempre Era una zona minera Y les gustaba A la gente del lugar Tener armas de ese tipo Procedentes de Portugal Sin ningún tipo De documentación Entonces Hemos intentado Investigar Todo eso Pero bueno Hemos encontrado Muchas trabas Y muchos problemas Por eso Porque realmente El que más Y el que menos Allí hay gente Con este tipo De armas Y entonces Al día de hoy No Hemos encontrado Alguna En las investigaciones Pero no Después ya comprobado Y tal No tenía nada que ver Realmente con esto Pero si sabemos Que es de calibre 635 Y que realmente Bueno Pues fue un arma Pequeña Y eso si que lo tenemos Pero bueno Al día de hoy Todavía no hemos encontrado La arma El rompecabezas De este crimen Abre un abanico De posibilidades Que ha sido imposible Desentrañar Para los investigadores Al menos Por el momento Lo que parecen Tener claro Es que al contrario De lo que algunas voces Alegan El crimen No ha sido obra De profesionales Lo que nosotros Hemos podido comprobar Y ver Los profesionales Que han investigado El asunto Esto no lo tienen Nada claro Más bien Todo lo contrario Más bien Entiende Que estamos Ante una persona Relacionada Con el entorno Personal de Sheila Pues que la tenía Que conocer Y que los hechos Se han producido No de una manera Profesionalizada Sino más bien No voy a decir Espontánea Pero No del todo Premeditada Y desde luego Mi opinión Como abogado Yo no soy profesional De las armas Pero desde luego Mi experiencia Me dice que No hay tal Profesionalización Del hecho De hecho No nos olvidemos Que el arma Es un arma Muy particular Es un arma Es especialmente Pequeña Es un arma Que está Bueno pues De alguna manera Es como si Estuviéramos Utilizando un arma De balines Por utilizar Un lenguaje Coloquial A la que se le ha Quitado la limitación De utilizar ese balín Y poder utilizar Una bala Pero muy pequeñita Casi casi Es un arma De juguete Que se ha convertido En un arma De fuego Esto no parece Que tenga mucho Que ver Con un profesional Del homicidio Por lo tanto Yo discrepo Personalmente Pero es que Yo discrepo Pero los profesionales De la investigación También Ese es el dato relevante Está cometido Al decir De los estudiosos Del tema Por un profesional Todos sabemos Los grupos De profesionalidad En criminales Donde habría Que buscarlos Entonces El primer error A mi juicio De planteamiento Es precisamente Digamos Investigar Ese asesinato En un marco De jóvenes Que es cierto Que habían tenido Relación Con la Con Seila Con la víctima Pero que Nada Pueden tener que ver Ninguno de ellos Porque son jóvenes 18, 19 años De la zona Entonces No encaja Ninguno de ellos Ya con independencia De pruebas De ADN No encaja ninguno En el perfil De este asesino Que haya podido Cometer El crimen Yo La hipótesis Del asesino Profesional Posiblemente La pongo En la última De las De las posibilidades Dentro de ese Abanico De 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 hipótesis No Hay 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 Muchas lagunas En ese caso Lagunas horarias Que Hasta que no Hasta que El asesino No caiga un día Pues seguramente No se van a poder Rellenar Cuando investigas Un homicidio De estas características Hay que ir descartando Los móviles Del mismo En un principio Pues descartemos El móvil De robo Y demás Lo hemos descartado Puesto que estaban Todas sus pertenencias No le faltaba nada Lógicamente descartado El móvil sexual También lo hemos descartado Después Porque después Tras muchísimas Pruebas De toxicología De autopsia De uno y de otro Hemos visto Que no ha habido Ningún tipo de indicio Que pudiera Indicarnos así Y después Hemos investigado En el entorno De ella En los entornos Que se movió Familiares y demás Si efectivamente Había algún indicio Que nos dijera Que pudiera ser Alguna enemistad Algún problema Algo para que Alguna banda Organizada O alguien a pago Pudiera haber hecho eso Y lo descartamos totalmente Porque no hemos encontrado Ni el más mínimo indicio Que nos haga pensar Que alguien Organizado O pagado O demás Pudiera haber hecho Este trabajo En este asesinato Sin resolver No hay dos lados Pero sí Dos familias Enfrentadas Y que por motivos Diferentes Siguen sufriendo Los más cercanos A Borja Vidal El único imputado En el caso Y al que la justicia Ha puesto en libertad Sin cargos Creen que el daño Que se le ha hecho Al joven leonés Es irreparable Estamos en un sistema Que bueno Entre la gente Del mundo del derecho Se dice No, rige el principio Acusatorio Es decir Cuando se sospecha De un ciudadano O digamos Hay que hacer algo Con él Porque Se le puede Digamos Por la zona Por lo que sea Hay que tomarle Declaración Bueno Pues entonces Rige un principio Que es que Quien tiene Siempre que El que acusa Tiene que probar Entonces De ahí que se habla De la presunción De inocencia Nadie En fin Puede ser Digamos Condenado Sin ser juzgado Antes ser procesado Y en fin Tiene que haber Unas pruebas sólidas De cargo Y demás Pero todos sabemos Que en el mundo de hoy En el mundo real Nada más Que se detiene Policialmente Sobre todo A un ciudadano Ya queda señalado Ya queda marcado Es decir Que socialmente Rige la presunción De culpabilidad Es decir En el sentido De la ciudadanía Se piensa siempre Algo tendrá Que ver Con los hechos Porque no es normal Que el sistema No es normal Que el sistema Haga esto Yo lo que me encontré Fue que Bueno En ese momento Había como Por decirlo así Dos perjudicados La familia de la víctima Que yo entiendo Que bueno Que estaba desesperada Porque habían pasado Ya más de dos años Y no tenía Información de nada Habían enterrado A su hija Y su hermana Y no No tenían El asesino Estaba suelto El día de hoy También lo está Por una parte Eso La desesperación Que tenía La familia De la víctima Y por otra parte El único imputado En el caso También Total Cerrazón Por parte Bueno De él De los abogados De su familia Entonces Sí que fue Y además Al suceder el crimen En un pueblo Muy pequeño Donde todo el mundo Se conoce Nadie quería hablar Del tema Entonces Sí que Es verdad Que en cualquier suceso A lo mejor No es tan fácil Recopilar información En algunos casos Determinados Pero en este caso Yo sí que aprecio También Mucho Eso Mucho cerrazón Por parte De todas las partes Incluso Bueno De los investigadores Que Durante dos años y pico Tampoco pudieron Recopilar muchos datos Y en ese momento Tampoco querían dar Los pocos que tenían Es muy difícil Socialmente Luego Digamos Acabar con eso Acabar con eso Es prácticamente imposible Y luego El tratamiento De los medios Tampoco es el adecuado Porque se suele poner A la familia De la víctima O la víctima Y a Una persona Con la que Se está Digamos Haciendo algo Que lo único Que está haciendo El Estado de Derecho Es tratar De garantizar Que no pueda Que no suceda El que pueda ser Digamos Condenados Sin nada Pues claro Todo esto Es francamente difícil Porque si es verdad Que en el mundo De derechos Está La presunción De inocencia Pero en fin Esto es una quimera Es una falacia Cuando saltamos Al plano real Porque en el plano real Es la presunción Es la presunción De culpabilidad Quiero también señalar Que no es normal Que un ciudadano Este cuatro años Imputado En una causa Con la que no tiene Nada que ver En ese sentido También estamos estudiando Junto con la familia El posible inicio De acciones De responsabilidad Contra la administración De responsabilidad patrimonial Por lo que ha sucedido Aunque también Tengo que decir Que el sistema Lo que es judicial Ha funcionado correctamente Desde que se le señaló La familia de Sheila Barrero Ha perdido a la joven Víctima de un crimen Aún no resuelto Nadie podrá devolverle La vida a Sheila Pero ellos luchan Para que quien se la arrebató Pague por lo que hizo El gran drama De este procedimiento Desde mi punto de vista Es ese Nosotros como digo Nos hemos ido basando En una serie de informes Técnicos Periciales Que han elaborado Profesionales De la investigación Y que nos llevaban A una determinada sospecha Que entendemos fundada Claro En un momento determinado Un juez instructor Reconsidera toda esa prueba Y entiende Que no hay indicios suficientes Como para sostener Una acusación Claro En este momento Estamos ante una familia Que ha perdido a una hija De manera violenta Y que carece por completo De ninguna institución Ningún organismo Ninguna persona Proveniente del mundo De la justicia Que esté avalando O persiguiendo O continuando Con una investigación Judicial Es decir Esto es tanto Como suponer Que la familia Barrero Tiene que investigar El fallecimiento De su hija Por su cuenta El homicidio De su hija Por su cuenta Y esto es terrible Es decir Lo que no puede ocurrir Es que una familia Hoy por hoy En un estado de derecho Como en el que estamos Tenga que buscarse Por sus propios medios La forma de identificar Al autor De la muerte De su hija En estas condiciones El gran problema Es este Entonces ¿Qué tiene que pasar A partir de ahora? Pues se produce una paradoja Porque por una parte Tenemos que tener Un dato nuevo Que se puede añadir A aquellos con los que ya contamos Para continuar O reabrir una investigación Pero por otra Ese dato nuevo Solo puede surgir De un acto de investigación Judicial o policial Con el que no contamos Con lo cual ¿Qué tengo que decirle A la familia? Que tiene que investigar Por su cuenta Es un poco locura El asesinato de Sheila Paró el tiempo De toda la comarca Las horas Ya no discurren Igual que antes El miedo Provoca un hermetismo Muy difícil De soslayar Para quienes tuvieron Aquellos últimos días De enero de 2004 La difícil tarea De contarle A la sociedad Que había ocurrido En lo alto De la collada Aquella maldita Mañana de invierno Los pasos informativos Que hubo que ir resolviendo Para que la información Llegase un poco clara A todos los medios La mayoría de los que Cubrimos el caso Tuvimos que salvarlos A través de la hermana De Sheila Barrero A través de Mónica Mónica fue la que se mostró Siempre más abierta Y más receptiva Para que esta información Que se iba produciendo Día a día Llegase al gran problema Público A través de los diversos medios Independientemente De si eran escritos Eran de radio O eran audiovisuales Fue Mónica la llave También podemos señalar Quizás Dos opciones Que tuvimos que vencer De una Había más facilidades Por la parte De la familia De la asesinada En la parte De los medios Asturianos Y había más facilidades Para acceder a la información Por parte del acusado Del abogado De Borja Barrero Por la parte leonesa Algunas de las veces Que quisimos establecer contactos Con el abogado De la defensa De Borja Tuvimos más de un problema Porque él argumentaba Que desde los medios Asturianos No se les estaba tratando Adecuadamente O al menos objetivamente Desde su peculiar criterio Había un mutismo Absoluto En ocasiones Un mutismo estratégico Porque la gente De la investigación Fundamentalmente La Guardia Civil Después llega Un equipo especial De la Guardia Civil Tratando de resolver Muy al estilo CSI El caso Tampoco Tampoco lo consiguen Había un Como digo Un mutismo estratégico Pero además También había Un mutismo obligado Es decir A la familia En un primer momento Se le recomienda Que no Que no Que no hablen demasiado La familia Empieza a hablar Cuando va perdiendo Yo creo Poco a poco La esperanza De que el caso De que el caso Se resuelva Y Y No fue fácil Trabajar En ese En ese En ese entorno Yo creo que Claro Hablo En principio Tengo que hablar Por mi periódico Yo creo que ahí Mi periódico Hizo una Hizo una Labor Creo que objetivamente Muy Muy estimable A nivel informativo Claro Es que Yo creo que Que esto va en el sueldo Por decirlo de alguna forma Es muy difícil Que en las Condiciones y circunstancias En las que los medios De comunicación Trabajaron ahí No se diera lugar A A Todo tipo De De especulación Que va en contra De la propia investigación Y que generalmente Son armas Arrojadizas O bumerangs Que acaban dando En la frente De De quienes En ese momento Son las principales Víctimas Además de De Seila Que es Que es la familia De la De la joven Tras leer en el salón de plenos La declaración institucional Que aprobaron Por unanimidad Los miembros de la corporación La dieron a conocer A los vecinos De Degaña Después de que En noviembre de 2007 El juez decidiera Sobreseer el caso La familia está a la espera De una respuesta Al recurso Que presentaron En la audiencia provincial Mientras tanto Todos en Degaña Piden lo mismo El alcalde aseguró Que el 25 de enero Seguirá siendo Día de luto oficial En Degaña Y que las banderas Del consistorio Ondearán a media hasta Hasta que se esclarezcan Los hechos Hubo una parte Del manifiesto Que la subimos manteniendo Durante estos años Hasta este mismo año Que hemos celebrado También sesión extraordinaria Y declaración Del día 25 Como día de luto En el concejo Ya lo hicimos El año pasado Este año Nos ratificamos En el cual pedíamos El máximo respeto Para la familia Nosotros era lo que La imagen que queríamos Transmitir fuera Es que la familia Necesitaba respeto Y en este caso El respeto Se lo pedíamos No a los vecinos Sino creo que El respeto venía dado Por los medios El boom Que se iba a desatar De todo esto Era alucinante Recuerdo que El día del entierro Después del entierro Estuvimos aquí reunidos Un grupo de concejales Que habíamos asistido Al entierro Y recibo una llamada En el teléfono móvil De un colaborador De un programa De estos De emisión de matinal No sé si de Antena 3 O de Tele 5 En el que se estaban Filtrando unas noticias De que un Esnovio Que había tenido Seila en Villaseca Creo recordar Que había aparecido Muerto en el pantano De Villabrino En el pantano del Bueno O sea Una cantidad De locuras De barbaridades Que bueno Y luego Es mucho más fácil Localizar Al alcalde O localizar A alguien De la institución Que siempre Que siempre están ahí Que nuestros teléfonos Pues corren como la pólvora Que no a otra persona Que quizá la fuente No podía ser Más oficial Este año mismo El día 25 Se hizo una concentración El ayuntamiento Aquí en Dagaña Y las asociaciones Hicieron una concentración En recuerdo de Seila Y para que se esclareciera Los hechos Y que se resolviera Su asesinato Era lo que pedían Respetuosos con todo el mundo Y todo Pues el señor juez De Cangas del Narcea Manda Un auto Donde Lo mismo Al ayuntamiento Que a nosotros Que tomaría Medidas indeterminadas No sabía Lo que iba a hacer Todavía Medidas indeterminadas Por pedir justicia Es muy fuerte Ahora que nosotros La vamos a seguir pidiendo Porque es nuestra hija Y ellos no hicieron Su trabajo Y como no hicieron Su trabajo Vamos a seguir pidiendo Casi cinco años Después del asesinato De Seila Barrero El autor O autores De este crimen Siguen en libertad La justicia Por falta de pruebas Ha sobreseído El caso Pero la familia Y los amigos De la joven Asturiana No tienen otro Objetivo vital Que mandar a la cárcel A los responsables Del crimen Eso que piensen Que no No adelantaremos nada Pero el nombre De mi hija No va a quedar ahí Ahí archivado El nombre de ella No va a quedar ahí Archivado Somos nosotros Suficientes Para decir su nombre Y lo vamos a seguir diciendo Y seguir pidiendo justicia Y que el asesino Vaya a prisión Es lo que vamos a seguir Luchando por ello